bueno amigos muy buenos días tardes noches tengan todos ustedes el día de hoy les presento otro nuevo vídeo muy 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 bien explicado de cómo poder alinear su tractocamión su tortón su unidad lo que ustedes traigan amigos recuerden este vídeo es para que todos ustedes tengan la información ya que mucha gente no lo da el detalle de cómo hacer algo de este trabajo y pues ahorita lo que vamos a empezar a hacer es abajo vamos a poner un cincho o un alambre con una cinta de alinear ya tenemos aquí abajo un cincho y si lo ven ese vamos a sacar la mitad de braga a braga de cada braga vamos a sacar la mitad y ahorita vamos a ver cuánto es la mitad amigos bueno amigos aquí ya sacamos el centro del eje aquí desde una braga de aquí aquí el hecho que yo hoy nos da lo mismo son 33 y medio de aquí para acá 33 y medio ya tenemos el cincho listo vamos a proceder a poner otro miren amigos aquí ya tenemos el cincho al mero centro del eje de adelante tenemos otro cincho con el que agarramos la cinta de medir la cinta de delineación ahora lo tenemos bien asegurado y vamos a pasarnos a la parte de atrás para empezar a alinear bueno amigos aquí estamos en la parte de aquí de atrás en el primer eje de la unidad ya tenemos la cinta ya el centro ahorita es muy importante que pongan mucha atención en el vídeo porque pues recuerden que esto no cualquier persona se los comunica ya y por favor si les gustó el vídeo recuerden sé que me un like suscríbanse al canal comenten para qué vídeos qué información necesitan saber y yo con gusto se las haré pues llegar o más que nada hacer el vídeo lo más rápidamente que yo pueda será amigos procedemos entonces a a checar los ejes vamos a checar los ejes siempre se delinean de acá vamos a ver de aquí de la galleta este hoyo este agujero de la galleta o el portabalata es como lo conozcan siempre va a estar igual en los dos lados y entonces ahí vamos a proceder a poner la cinta y vemos que tenemos 10 metros con 39 centímetros exactamente el centro del hoyo se logro observar el 9 bueno amigos ahora vamos a llegar el otro lado vimos que traía 10 metros con 39 centímetros el primer lado vamos a llegar a este este lado anda corrido más o menos con un aproximado de un octavito más o menos un octavo aproximadamente vamos a ver qué lado vamos a mover primero bueno amigos aquí ya aflojamos los tornillos con un dado 15 16 igual que un llave 15 16 allá entre de eje a eje metimos un gato costado para levantar el eje este para adelante miren como vemos aquí el neumático está gastado regularmente y allá se ve bien el neumático aparte ya nada más aflojamos eso sacamos este se le llama caimán o cangrejo o separador como ustedes lo conozcan y ahorita vamos a proceder a apretar otra vez este tirante y vamos a volver a checar la alineación desde el eje de adelante muy bien amigos ya saben suscríbanse al canal si les gustan nuestros vídeos regalen un like y que les vaya bonito a todos suerte a todos y listo amigos este ya apretamos los dos tirantes ya este le sacamos el cangrejo el caimán como lo conozcan y ya checamos la alineación otra vez y miren da exactamente 10 metros con 38 centímetros de los dos lados para que no les digan y que no les cuenten chavos que los camiones se alinean así hasta hay varias formas de alinearlos verdad pero pues ahora si que a mi me la si acá está a mi me la piden aquí así y pues yo tengo que hacerla más o menos así miren 10 metros con 38 centímetros logran apreciar el 8 por aquí se ve ahí se ve el 8 más o menos ahí al ladito del 10 este el 8 y la alineación de aquí adelante ya quedó al 100 vamos a pasar a corroborar el segundo eje amigos ahí vemos en pantalla camarada ratón suscríbanse al canal también tiene su canal amigos ya saben suscríbanse ahí estamos y si amigos como les comentaba aquí se ve la mala alineación que hay a veces en las unidades aquí vemos este neumático que está ahora sí que parejo desgastado parejo este igual pero miren el lado que traía el caimán supuestamente lo habían alineado no sabemos dónde y ahí se ve el desgaste irregular miren este lado ven como se pueden este pues ahora sí que ahorrar este mucho mucho dinero porque pues solamente tráganmelo o mándenmelo y manden mensaje yo se los alineo 100% recomendado por los doctores y las mamás de los doctores y las esposas de los doctores como ven vamos a pasar a corroborar la alineación del segundo eje que viene siendo ese primer eje ya está alineado vamos a agarrar la alineación de centro a centro con el segundo eje amigos vamos por un escantillón conocen que es el escantillón ahorita se los muestro bueno amigos aquí ya fuimos por el escantillón este viene siendo el escantillón también ya quitamos las tapas de ahí de los de los centros ponle al centro rey centro voluntario ahí estamos estamos viendo que de aquel lado ya agarramos el centro vamos a ver de este lado apriétale ahí mire aquí con cuidado primero a ver vamos a corroborar primero centro al centro vamos a corroborar de aquel lado la misma la misma distancia vamos a checar el otro lado a ver déjame agarrar yo aquí el centro aquí el centro yo ahora si tú estamos viendo que quiere el eje para adelante primero vamos bueno amigos este ya vimos en el que necesita un eje para atrás o el otro para adelante pues yo más o menos le eché ojo a la parte de atrás del camión y pues ya vi más o menos que este hay que quitarle esta linea que trae también trae un cangrejo hay que quitarle ese cangrejo y ese cangrejo lo vamos a pasar para de aquel lado y automáticamente nos tiene que dar la alineación por inercia si ya saben amigos recuerden suscribirse al canal regalarme like que les vaya bien chingón a todos que les vaya bien chingón a todos